Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Sergio Baso Bertrán. Quería comentarles que el día de mañana, jueves 15 de julio, voy a tener una entrevista con el profesor Miguel Dimas, youtuber del canal que lleva su mismo nombre, Miguel Dimas. Esta entrevista va a ser el día de mañana, como ya dije, a las 9 y media de la noche, hora de Perú, 8 y media hora del Salvador. Él va a entrevistarme desde El Salvador, así que los espero. En la entrevista vamos a hablar un poco sobre la historia del Learn in Capacitaciones y también un poco sobre los contenidos que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar próximamente. Así que los espero. En la parte de la descripción dejo el enlace para que puedan activar la alerta para que no se pierdan esta entrevista. Los espero.